Música Bueno, soy Domingo, les traigo el resumen de lo que fue la 18ª edición de Slimeversary En donde comenzamos rápidamente con las sorpresas, ya que el primer combate sería el reto abierto de Rascals Quienes se enfrentarían nada más y menos que a Motor City y Machine Gun En donde el Shelly y Chris Sabian realizaron su regreso a Impact Wrestling En lo que fue un combate que inició dinámico primero con Rascals dominando y luego tomando el control MSGM En donde el encuentro bajó el ritmo dinámico en que durante los últimos minutos en los que dominaron a Zachary Wenz La combinación de Shelly y Sabian le metió más ritmo para que cuando reingresara Demon Savior El encuentro recuperara esa dinámica del inicio, que a pesar del cansancio de los protagonistas Los cuatro lograron continuar con la buena combinación, que tras salvarse una vez De Rascals no podrá salvarse tras el segundo remate En donde Shelly y Sabian terminaron con Demon Savior para llevarse la victoria Posteriormente continuó el combate por el campeonato mundial de TNA En donde Moose enfrentó a Tommy Dreamer En un encuentro sin descalificación al cual sinceramente le faltó más ritmo y explosión Ya que la combinación no fue la mejor y de verdad no mostró mucha química entre los dos La utilización de objetos tapó algunas falencias en un combate que se lo definiría más como decepcionante Por lo que podía haber dado y no dio Pero bueno el final del combate creo que fue lo mejor con Tommy Dreamer sacando las tachuelas para que Moose lo termine lanzando contra ellas Y logre llevarse así la victoria y retener el campeonato mundial de TNA Que ya veremos en la siguiente semana si el regreso de este título es algo oficial o solo es parte de una historia que está a punto de terminar Y tras eso vino una Gauntlet Match para definir a la siguiente retadora del campeonato de las knockouts Aunque literalmente el combate fue todo lo opuesto a lo que se esperaba porque en realidad el encuentro fue una batalla real En donde desde el inicio el trabajo del combate fue malo y a medida que entraban las luchadoras El trabajo se iba volviendo más bizarro ya que las luchadoras parecían entrar cada un minuto un poco más Y estaban ingresando realmente todas apiladas sin que se le diera importancia a las eliminaciones que habían O a lo que estaba pasando en el mismo ring Y en definitiva el combate tuvo 11 participantes que fueron Taya, Kira Hogan, Susie, Rosemary, Tasha Steels, Kylie Rae, Alicia, Jessica Havok, Nevae, Kimberly y Madison Rain En donde la única historia que importó fue la de Taya y Rosemary La cual recién apareció en el final terminando la contienda con Taya y eliminando a Rosemary Y con Kylie Rae la segunda en ingresar el combate siendo la ganadora tras quedar mano a mano en el duelo final con Taya Que realmente apenas recibió unos golpes de Kylie antes de no poder levantarse del conteo de tres Terminando Kylie Rae convirtiéndose en la siguiente retadora del campeonato de las knockouts Siendo una oportunidad que se la merece mucho Porque es una gran pena que la haya ganado en un combate que no valió la pena ver Porque solo fue un amontonamiento de talento en un encuentro muy mal resuelto desde el inicio hasta el final Y un minuto después cuando los comentaristas estaban hablando Heath Miller apareció por la zona del ring site y se dirigió al ring para decir que es el agente libre más caliente del momento En donde lamentó lo llegar temprano para responder al reto de Rascals Pero dijo que aún había un lugar en el evento central Y dijo que él lo quería Pero de repente apareció Rohit Raju Quien le dijo que no le dejaría que fuera campeón mundial de impactantes que él Y tras el cruce de palabras se fueron a los golpes En donde Miller revirtió la situación con una DDT y sacó del ring a Raju Tras eso dio el enfrentamiento por el campeón de la división X Willy Mack contra Chris Bay En una lucha con un buen ritmo que fue cambiante con pasajes dinámicos y con varios entretenidos En donde esta combinación rápidamente hizo olvidarnos del trabajo de los dos combates anteriores Resultando al final Chris Bay como el ganador y nuevo campeón de la división X Tras que hiciera un poco de trampa golpeando con sus dedos directo en la cara a Willy Mack A quien terminó rematando y venciéndolo de esa manera Y después vimos a Hattie Miller reencontrándose con Reino en los pasillos del coliseo En donde Scott D'Amour los encontró y le dijo a Miller que como era un agente libre no podía estar en el coliseo Por lo que debía irse inmediatamente Marchándose tras eso D'Amour del lugar Y terminando en segmento con Reino diciendo a Hattie Miller que reerece el martes para estar en Impact Lo siguiente en la cartelera fue la defensa del campeonato en parejas de Impact En donde Denor puso su histórico reino de un juego contra la pareja algo dispareja De Sammy Calligan y Ken Shamrock En donde se enfrentaron en un combate que inició con los campeones repartiéndose el dominio sobre Calligan Hasta que Shamrock entró en la acción repartiéndose después el dominio entre las dos parejas Y volviéndose un encuentro más interesante porque las dos parejas cuando dominaban Parecían estar cerca de ganar Aunque por la mitad del encuentro hacia el final La combinación de Shamrock y Calligan Comenzó a tener chispazos y como un poco que se ensució el combate Ya que tras estar a punto de ganar los campeonatos Calligan y Shamrock no lo lograron Y los campeones sacaron del medio a Calligan Y luego Ken Shamrock se autonocó el fallo en un salto de Ring al Ringside En donde cayó de hielo en el suelo Los campeones aprovecharon para terminar con sus oponentes Y retener una vez más sus campeonatos En donde terminarían dando una promo diciendo que nadie los puede vencer Y de repente se hicieron presentes a Leshell y Chris Sabian Quienes retaron a The North a un combate titular para este martes Siendo el reto que los campeones terminarían aceptando Y tras eso vino la defensa del campeonato de las Knockouts En donde Jordan Gray se enfrentó a Diona Purazzo en una buena lucha Que inició en menos a más teniendo un arranque un poco tedioso Ya que Diona intentaba dominar el medio del ring Y como no podía se salía cada 20 o 30 segundos Repitiéndose varias veces el accionar Hasta que la campeona decidió ir al ataque Armándose una buena combinación En donde mayormente fue parejo el dominio Pero tal vez porque Diona no se cansó de aplicar su lleva al brazo En reiteradas ocasiones Se llevó el mayor porcentaje del control De un encuentro que fue muy interesante Ya que combinó algunos pasajes muy dinámicos Con otros más lentos pero que no se veía nada mal Que al final todo el trabajo que Diona Purazzo La aplicó en el brazo a la campeona Terminó no dando un resultado positivo Enganchándola en una llave final En donde Grace ya no aguantó más Y sin poder liberarse se rindió Y Diona Purazzo se consagró como la nueva campeona De las knockouts A solo dos meses después de su llegada Y finalmente llegaríamos al evento central De la noche que sería el combate Por el vacante campeonato mundial de Impact Wrestling En donde se enfrentarían Ace Austin, Eddie Edward Trey Y un participante sorpresa Que resultará ser el regreso oficial A la acción de Rick Swan Tras varios meses lesionado Pero las cosas no se detendrían en una fatal four Ya que Rick Young realizará su regreso a Impact Unidos a este encuentro que se convirtió en una fatal fight por eliminación En donde comenzaron dándose todos contra todos Incluido el acompañante de Ace Austin Madman Fulton Quien se haría echado a los vestuarios por el árbitro Y después el encuentro se tomaría unos minutos para reiniciar Y volver a tomar ritmo y dinámica En donde de repente Eric Young eliminaría a Trey Y pasado varios minutos Rick Swan y Eric Young se enfrascarían en un duelo mano a mano Que terminaría con Swan eliminando a Young Quien de inmediato se vengaría destrozándole la pierna recién recuperada a Swan Quien se negaría a recibir la ayuda médica Y se quedaría en el ring para darle pelea a Ace Austin A quien por poco no lo eliminó Pero cuando Austin terminó pensando un segundo la situación Eliminó a Swan Y quedó en el mano a mano final con Eddie Edwards Con quien desataron un buen desenlace Que terminó con la consagración de Eddie Edwards por segunda vez Como el nuevo campeón mundial de Impact Wrestling En donde Madman Fulton regresaría para atacar al nuevo campeón mundial Pero de repente aparecerían los buenos hermanos Doc Carlos y Karl Anderson Realizando oficialmente sus regresos a Impact En donde aparecerían unirse a Fulton y a Austin Pero Anderson atacaría a Austin Y Galos a Fulton Y terminarían dejando que Eddie Edwards Sacara del ring a Madman Fulton Finalizando el Slammiversary con Eddie Edwards Celebrando junto a Galos y Anderson Pero de repente el evento finalizaría con un 3 en la pantalla Y desde algún lugar aparecería Easy Dream muy molesto Y reventando un vaso contra la pared Cerrando ahora si Slammiversary 2020 Un evento que en definitiva fue muy interesante Aunque tuvo sus problemas de siempre Ya que tras arrancar de una manera fenomenal El mismo evento solo decayó en picada Al más puro estilo de Impact Wrestling Anunciándonos una Gauntlet Match Pero saliéndonos con una batalla real Que como pocas veces aprovechó muy en grande Un combate de las Knockouts Que se veía muy prometedora Y que terminó decepcionando en grande Pero por suerte de ahí en más El resto de encuentros que fueron los 4 combates Por los campeonatos oficiales No decepcionaron para nada Ya que levantaron el nivel de una buena manera Siendo en conclusión un Slammiversary Que aceptando el segundo y tercer combate El resto tuvieron un nivel muy positivo de lucha En donde tal vez a mi no me gustó mucho La consagración de Edwards Ya que quería que Austin lo ganara Por el gran trabajo que viene haciendo ese tiempo Aunque digamos que me gustó mucho Esa posible unión de Edwards con Gallus y Anderson Con lo cual el final no me disgusto para nada Y tal vez lo más polémico sin duda de la noche Parecería haber sido la consagración de Diona Purazzo Que a mi me gustó Aunque no discuto que si fue una victoria Y un empuje muy acelerado Para una Diona que tiene que pulir ciertos detalles Para reducir aún más imponente Pero bueno en resumen Lo que más me gustó del Ammiversary Es que si bien tuvimos a varios S.W.E. Apareciendo a lo largo de todo el evento Siento que Impact esta vez No se comportó como la vieja TNA Capturando a todos los que podía capturar Y presentándolos de una en el primer evento en el que pueden Ya que si bien hubo varios muchachos que aparecieron Siento que el jugar con la entrada de Rick Swan Y luego con la sorpresa de Rick Jones al final Fue como mostrar que utilizaron lo que querían utilizar Y lo que necesitaban para este evento Pero no sobreexplotándolos Y guardándose Si es que las tienen A las demás sorpresas para su show semanal Y mandando como el mensaje De esto es Impact Y hay un nuevo renacer Por lo menos desde la base que todos conocemos En la que esta empresa se ha creado desde el inicio Lo cual terminó siendo muy interesante Ya que luego de varios Pay Per Views Con más cosas flojas que positivas Este es el Ammiversary Lo usó muy bien Y olvidándonos de esa lucha sin descalificación Y de esa batalla real El show terminó siendo bueno Y un poco más todavía Ya que en varios momentos llegó a ser muy entretenido Y en donde si sigas Impact Wrestling Bien tras este evento Y si mantienen las cosas como vienen Fácilmente podrían colocarse de manera muy notoria Como esa tercera empresa Que quiere dominar al mundo De la lucha libre en Estados Unidos Y bueno Mostrarse a ver que les pareció a ustedes Este es el Ammiversary 2020 Espero les haya gustado el video Si es así Dejen su pulgar arriba Suscríbanse en el canal Y recordar activar la campana de notificaciones Para no perderse ninguno de mis videos Muchas gracias por ver hasta aquí Ahora me despido Yo soy Puerto Tomás Y nos vemos en la próxima ocasión Tsc-uva Game Tsc-uva Game Tsc-uva Game Tsc corro laboral Gracias.